Es algo que amamos hacer, el metal es una comunión y en eso creemos y pues por eso le apostamos y aquí seguiremos hasta que se pueda. La banda aprovechó ese tiempo de cuarentena justo para sacar los videos que teníamos pensados. Realmente lo que se hizo con Embua fue algo de mucha suerte porque tocamos el once y el doce se cerró todo. La nueva canción es Effigies of Sin, Las esfinges del pecado. Pudimos pedirle la colaboración a Diego que básicamente nos ayudara ya poniendo su perspectiva sobre lo que es nuestra música. El video está mezclado con una película finlandesa que se llama Enxel, ya que significa infierno en finés y es una película de más o menos de 1918, 1922. Es un clásico del cine de terror de Finlandia. Más o menos es la visión de cómo eran satanizadas las brujas en esa época. La historia que empieza como primitivamente, como en el bosque, las brujas, hasta que llegan a la edad contemporánea, a los conventos, cómo se percibía el mal en estas esfinges supuestamente hechas para Dios, pero donde habita el pecado justamente. Sucubos y sucubas, los invito muy especialmente a que vean este video que se llama Las esfinges del pecado y larga muerte al death metal ecuatoriano y suramericano.